Estabamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Fui que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me haría Me quedé Toda la noche me haré Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de batir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Lo que habría de creerte Me hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a ver No podría darme el lujo No pienso abrir las heridas Para verte querido Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo lindo que he No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de batir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Y ahora decidiste venir Chao 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Bruna! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Paseo! Corazón, hoy no dejes de latir, te alejaste un día, ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás, que habría de creerte, me hubiera dado la vida y mucho más, por solo volver adentro, no podría darme el lujo, exceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas, de haberte querido tanto, escuché, pero dejé que se fuera, recordé, todo. Gracias. Gracias. Gracias.